Muy buenos días. Antes que todo agradecer a ustedes por la asistencia al día de hoy y al Instituto Cemento del Hormigón por haber organizado este seminario y habernos invitado a participar en él. Mi nombre es Eduardo Muñoz y el tema de la presentación es la diversificación del uso del prefabricado en infraestructura y obras civiles. Bueno, yo trabajo en Hormisur, que es una empresa de hormigón prefabricado con más de 65 años de experiencia y de presencia en el mercado nacional en prefabricado y que desde el año 2008 está certificada su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, mostrando el compromiso de la empresa con un servicio de calidad y producto de calidad hacia nuestros clientes. A través de los años hemos desarrollado diversos proyectos para diversas áreas de la construcción que ustedes pueden ver en pantalla en distintas imágenes y que muchas de ellas las montaremos en las presentaciones siguientes. En línea con lo que indicó Augusto en su primera presentación, hay que hacer o generar una cultura de la prefabricación en Chile y al mismo tiempo hacer difusión de los distintos proyectos que se pueden realizar para dar a conocerlos al mundo de la construcción en general. De esta forma, la representación parte con una breve introducción y a continuación de ello mostrar diversos ejemplos de obras para las distintas áreas de la construcción, tanto en infraestructura industrial, vial, portuaria, deportiva y de obras civiles. Como una primera introducción, una descripción bien somera, prefabricar, ¿qué es lo que es? Fabricar partes de una construcción fuera de su lugar definitivo. Como parte de la construcción puede ser una parte muy pequeña o la totalidad de ella, según sean las necesidades del demandante. La prefabricación se puede realizar en una planta especializada o al pie de la obra y si es en una planta especializada, adopta de esa forma las características propias de una industria productiva. De esta forma, la construcción se convierte en una faena de transporte y montaje de elementos prefabricados. La prefabricación presenta las mayores ventajas cuando se utilizan elementos repetitivos. Mientras más repetitivos, mejor para nosotros. Y también conseguir industrializar las faenas de construcción y mejorar la productividad. Entre las principales ventajas de la prefabricación, se indican las que se muestran en pantalla, que es fabricación bajo condiciones de control de planta. Esto porque al producir en una planta industrializada, se pueden definir y controlar adecuadamente todos los procesos que están involucrados. Fabricación en planta respecto de obras ubicadas lejos de centros urbanos o en sectores de condiciones climáticas adversas. Esto debido a la complejidad de lo que significa una instalación de faena y movilización de personal en obra de estas características. Además, en una planta se puede fabricar en periodos climáticos adversos que no se pueden hacer en obras como, por ejemplo, en Arta Cordillera. Mano de obra especializada, en línea con lo anterior. Al ser esta una planta industrializada, con procesos definidos y controlados, la mano de obra se especializa en cada una de esas actividades. Reducción del personal en obra. En obra ya no se va a tener tanta gente en concreteros, en fierradores, sino que se reduce a una cuadrilla de montaje. Reducción del plazo final. Esto principalmente porque la fabricación de los elementos en la planta se puede adelantar incluso a algunas actividades a ejecutar en obra, que son movimientos de tierra o excavación. Eso logra un importante ahorro en tiempo y, por lo tanto, al desminuir el plazo final, también se produce un ahorro en costo final de la obra. Dicho lo anterior, mostré ahora ejemplos de obras usando mi compra de fabricado para distintas áreas que les mencioné. Un primer caso es la infraestructura industrial. Entre ellas se destacan las naves o los galpones industriales. En este caso, bodegas fortalezas, que es un galpón industrial de casi 32.000 metros cuadrados para riendo de espacio de bodegaje, en el cual se fabricaron 122 columnas y 205 vigas entre predensadas y hormigón armado. Estructuralmente, las columnas van empotradas en la base, en la fundación, y la unión vigacolumnas del tipo húmeda para generar los marcos sísmicos resistentes. En este caso, pueden apreciar el montaje de los pilares, que es introducido en un calus de fundación. Que es una solución bastante adoptada en general en el fabricado. Una vez que el pilar es aplomado y alineado, se procede a llenar el espacio entre cálice y fundación, entre el calirio y la columna, con un gráutin especial. El pilar puede llevar algunos insertos para conexión con la estructura metálica posterior, elementos de fachada, principalmente. Y aquí se aprecia la proyección de la marrula longitudinal para generar el nudo y la conexión con las vigas. En la imagen del lado, se puede apreciar el gran avance que se puede generar montando pilares. Una vez que ya está el gráutin de la fundación y la conexión con la columna logra resistencia necesaria, se procede con el montaje de las vigas. En este caso, se debe planificar adecuadamente porque no son todas las vigas iguales, ya sea por diferencia en algún largo o por ubicación de algún inserto para las costaneras. Por lo tanto, tiene que haber una planificación adecuada, tanto en la fabricación como en el despacho, para que sean montados inmediatamente llegando ahora. Aquí pueden ver más imágenes de montaje de vigas. Pueden apreciar que no se ve gente en estas imágenes. Aquí la única persona que participa es en la cuadrilla de montaje. Es una obra bastante limpia. Y al haber mucha menos gente, hay otra gran ventaja, que es ser uso también la probabilidad de accidente. Al haber menos gente, hay menos accidente. Una vez montadas las vigas, se procede a materializar la unión viga-columna. En este caso, se aprecia, se comienza con el trabajo de la armadura. Ya vimos en la imagen anterior la proyección de la armadura longitudinal de los pilares. Hay armadura lateral que sobresale de las vigas. Y se produce a rematar con estribos, tanto en el nudo interior. Una vez hecho el trabajo de armadura, se instala el moldaje del nudo. Y por supuesto, una vez instalado el moldaje, se procede a hormigonar. En la imagen de la derecha, pueden ustedes apreciar ya un nudo terminado. Una vez que se hormigonan los nudos de la unión viga-columna, que genera los marcos sísmicos, y se entrega por sector y al mandante, pueden ingresar otros subcontratistas, ya sea de revestimientos laterales, cubiertas de techo y costanera. Otra obra para infraestructura industrial son los puentes de cañería o parrones, en este caso de la planta nueva aldea de los Arauco-Constitución. En este caso, se fabricaron 18 puentes de cañería, totalizando 554 elementos prefabricados entre columnas y vigas. Inicialmente, este proyecto está considerado realizarlo con un vigor pasado en sitio, construcción tradicional, pero debido a los plazos y a la premura, se decidió prefabricar completamente, salvo las fundaciones. Estructuralmente, columnas empotadas en las fundaciones, uniones-columna-viga también del tipo húmeda, y otras conexiones que las veremos a continuación en la imagen. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden apreciar columnas empotadas en la base, al mismo estilo que los galpones industriales, y al pie de obra, se armaba o se ensamblaba la estructura superior. En la imagen de la derecha, ven como vigas transversales se conectan con las vigas longitudinales a través de uniones soldadas. Se dejan insertos y medidos en las vigas, se instalan consolas metálicas sobre las cuales se apoyan las vigas transversales. Después, esta estructura superior es montada sobre los pilares, dejando espacio posterior para el hormigonado de la unión-viga-columna. En esta imagen, otra estructuración en base a una sola columna, también empotrada en la base, y un cabezal también de hormigonado con unión húmeda con la columna. Y en ese cabezal, pues, se adosa la estructura de vigas longitudinales con transversales. Aquí en esta imagen pueden apreciar ya el puente de cañería en servicio y en funcionamiento. Unas cargas altísimas que requerían un buen diseño, digamos, de ingeniería. Otro rubro en el que se puede ser prefabricado es el ámbito de la infraestructura vial. Yo creo que hoy nadie piensa en construir una viga de un puente en sitio. Es impensable por lo que significa instalar moldaje, alza primar, cortar caminos si está en funcionamiento sobre un estero o un río. En este caso les muestro, solo como muestro de resumen, las vigas del puente Gómez de 28 metros de longitud y 39 toneladas de peso en la ruta 5 Sur en el tramo Puerto Montt-Paroa. Para este tipo de vigas se deben tener las consideraciones especiales que por sobre largo y sobre peso se debe planificar adecuadamente el traslado de la viga desde nuestra planta en Santiago hasta Puerto Montt. En la imagen de la derecha se muestran las vigas del puente Hueldén en Chiloé, vigas de casi 25 metros y 33 toneladas. Adicionalmente, en este ejemplo se debe planificar adecuadamente y coordinar el cruce de los camiones cargados por el canal de Chacao. Menciono este puente especial, el puente Costanera Center, como un caso particular. Este puente cruza el río Mapocho conectando la avenida El Cerro y la avenida Nueva Tajamar en dirección al sur, justo al frente del gran edificio Costanera Center. Está proyectado un tablero de 6 vigas de hormigón post-tensado de 52,5 metros y 5 toneladas de peso. Debido a la complejidad de lo que significaría trasladar por las calles Santiago vigas de ese largo y de ese peso, es que la constructora y la oficina de ingeniería, en conjunto con la empresa de prefabricados, decidieron dividir la viga en 3 segmentos de hormigón armado prefabricados de 18 metros y 48 toneladas de peso aproximadamente a cada uno, los que fueron montados sobre apoyos temporales en obra y posteriormente unidos con post-tensado. En esas imágenes pueden, en la primera imagen de la izquierda, se observa el montaje del primer segmento del vano sur, el cual se apoya sobre el estribo, en este caso sobre andamios divididamente instalados y a la cota precisa que requería el proyecto. Estos andamios querían recibir un peso de casi 50 toneladas. En la foto derecha, aparecen ya el montaje de los seis segmentos del mismo vano. En esta imagen, se muestra ya el montaje de los segmentos del vano central. Ustedes pueden ver que se deja una separación entre ambos segmentos de 60 centímetros para generar la conexión y la junta entre los segmentos. En dicha junta, se debe dar continuidad a los ductos de post-tensado, empalmar la madura longitudinal y aquí ya está pendiente instalación de los estribos principales. Una vez dada la continuidad de los nudos, se producía instalación del montaje y luego al hormigonado de esa conexión. En esta imagen, se ve ya la viga completamente hormigonada con sus dos uniones, como dijera, una viga de 52 metros en tres segmentos, un sur, central y un norte. El río Mapocho fue encauzado por el vano central, aunque en realidad este caudal corresponde a la desagüe del canal San Carlos. En este caso, la viga, si bien es continua en su longitud, sigue estando apoyada en los andamios, en sus apoyos temporales. Luego que el hormigón de la conexión entre los segmentos alcanza resistencia, se produce con el tensado. Aquí se ven los cables que se hacen pasar, se enfilan por los ductos, dejados en los segmentos, y el equipo multiturón para poder tensar esos cables. Una vez que se tensan todos los cables y los ductos de las vigas, por efecto de la contraflecha que se genera en la viga, esta se despega de los andamios, es autosoportante y ya se pueden librar los andamios. En esta imagen, ya se ve el puente en servicio, longitud total y de fondo, torres titán. En infraestructura avial, también se destacan las pasarelas peatonales. Para efectos de hormigón prefabricado, se pueden distinguir principalmente dos estructuraciones, una pasarela de estructura isostática, en que las columnas son prefabricadas y empotadas en las fundaciones, y tanto vigas de rampa como de cruce, simplemente apoyadas sobre las columnas. También se pueden diseñar estructuras o pasarelas hiperestáticas, columnas también prefabricadas, en las fundaciones, y en este caso, unión húmeda entre vigas y columnas. Les mostraremos en la imagen siguiente. Estas imágenes corresponden a la pasarela al jardín de la Ruta 5 Sur, del tramo Portobompargua, en la imagen de la derecha se observa el montaje de una de las vigas prefabricadas, pretensadas, que posteriormente va a ir apoyada sobre las columnas. Adicionalmente, en los extremos de las vigas se dejan unos macizos con unas perforaciones, de modo de conectarla con la viga adyacente, y generar una mayor seguridad sísmicamente en el sentido longitudinal. En esta imagen se observa la pasarela totoral de la Ruta 5 Norte, tramo Bayeral Caldera, en que las rampas con unión húmeda vigas-columna, en la rampa que era post-tensada, se hormigonada se hormigonada de una sola vez, y de las columnas se dejaban maduras sobresaliendo superior para materializar la conexión húmeda. Lo mismo ocurría con la cepa central de la pasarela, en que las vigas eran pre-tensadas y dejaban unos recesos con la armadura sobresaliente para hormigonar posteriormente en nudo. En la unión de la pasarela del cruce con las rampas, se dejó o materializó una loseta de continuidad entre las vigas del cruce de la pasarela. Este otro caso, pasarela ley de la noctubita al sol, que aparte de ser isostática, tiene la particularidad que la viga de pasarela y de la rampa es una canal invertida en el cual el tránsito peritonal se produce al interior de esta viga, digamos. Una de las ventajas de esta solución es que se reduce la altura total de la pasarela. Otro proyecto que realizamos como infraestructura vial son los cobertizos. En el año 2004 se decidió construir 590 metros lineales del cobertizo número 6 en la ruta 60CH, sector Paso Fronterizo de los Libertadores. La constructora Compax y la oficina de ingeniería de varios montesinos consultores desarrollaron una solución en base a pilares y muros de hormigón armado vaciado en sitio tradicional y solamente consideraron vigas prefabricadas transversales que totalizaron 608 unidades. Sobre las vigas se materializaba una losa de compresión también basada en Sirio. Este proyecto se ejecutó en dos temporadas primavera-verano, 2004-2005 y 2005-2006. En esta imagen ustedes aprecian parte de la construcción de los muros de contención que balancean el cerro y en la imagen de la izquierda se muestra la construcción en sitio de las columnas con toda la gente que eso significa personal en obra en alta cordillera. En este caso la fabricación se observa la fabricación de las vigas longitudinales sobre los pilares que significa instalación de andamios de moldaje de mucha gente trabajando y en la imagen de la derecha el montaje de las vigas transversales. Toda esta etapa se pudo desarrollar en una temporada primavera-verano y para la temporada siguiente debido a las condiciones climáticas del sector se debió hormigonar la losa de compresión sobre las vigas. Posteriormente el año 2009 se decidió construir una larga de ese cobertizo 767 metros lineales. En este caso la misma constructora en consorcio con Valco más la oficina de ingeniería de Oscar Paredes decidieron prefabricar en base a la experiencia anterior todo lo que fuera posible. En este caso se estructuraron 536 muros de contención prefabricados otros 342 muros con celosías también prefabricados y 440 vigas de hormigón pretensado prefabricados. La única faena en sitio eran fundaciones y la losa de compresión debido a la premura de los plazos de ejecutarlo en una sola temporada y al volumen que significa esta obra se contrataron a dos empresas prefabricadoras hormisuri y tensacón y efectivamente la ejecución de esta obra duró una sola temporada 2009-2010. En esta imagen ustedes aprecian el montaje de los muros de contención sobre las mallas de armadura. Una vez alineados estos muros y aplomados se procedió a hormigonar la fundación. En esta imagen de la izquierda se observa ya montados los muros de los dos lados del camino las fundaciones hormigonadas sobre los muros se observa armadura sobresaliente para conectar con la losa de hormigón. En este caso en esta solución las cargas también eran altísimas movimientos de tierra contención de tierras tremendas sobrecargas de nieve tremendas así que se ven elementos muy robustos. Y en la imagen de la derecha ya se ve una vista interior del montaje por un lado de los muros de contención por el lado derecho muros con celosía y sobremente las vigas prefabricadas. Ya en esta imagen se observa faenas de montaje de vigas en el fondo. Para esta misma obra mostramos dos casos que reflejan claramente la ventaja de usar prefabricado en lo que significa la dimensión de plazo y principalmente por lo que significa trabajar en la harta cordillera. El resultado de esta obra fue exitosa por cuanto se puede iniciar la fabricación de los elementos en invierno mayo, abril, junio junto con ingeniería cosa que de modo tal que iniciar la temporada de verano que se puede trabajar en el tacroillera se inician los trabajos en obra. Otro rubro en que se puede usar hormigón prefabricado es la infraestructura portuaria. En este caso se observa el montaje de las losetas de hormigón armado para el muelle de gas natural licuado de Quintero. Son losetas que se apoyan sobre vigas metálicas. en las losetas se dejan unas ventanitas para conectar con las vigas metálicas. También se deja una separación entre losetas para hacer un hormigonado en segunda etapa. Este otro ejemplo de obra portuaria son lastres o contrapesos para cañerías también para el puerto de Quintero. Lo siguiente es mostrar obras prefabricadas en infraestructura deportiva. Destaco el caso del estadio Lías Figueroa de Valparaíso que era una obra emblemática para la región de Valparaíso. Inicialmente se contempló debido al deterioro del estadio demoler la totalidad de las graderías norte-surriandas del estadio y reponerlas en hormigón en sitio salvo las graderías prefabricadas. El edificio institucional del sector pacífico se mantendría en la fachada y solo habría una remodelación. No obstante tanto la constructora Claro de Cuña Valenzuela el IND el mandante de este proyecto la oficina de ingeniería de Luis Leiva y Ormisur hicieron todo un proyecto de ingeniería para poder fabricar todo lo que fuera posible y cumplir con los plazos que está exigiendo el mandante. De esta forma se fabricaron y montaron 3.044 elementos entre pilares vigas gradas peldaños y escaleras. En esta imagen se observa el cáliz de fundación que tiene la misma forma interior T del pilar una vez que el pilar es bueno aquí se ve apreciando los pilares porque corresponde a una junta y latación de marco doble una vez que el pilar es introducido en la fundación se alinea se aploma y se rellena el espacio entre cáliz y columna con un gráute especial. en esta imagen se observa el montaje de las vigas limón del estadio la conexión de las vigas con los pilares del tipo rotulada en las vigas se dejan unas perforaciones que se encajan luego en la armadura o en los pivotes que sobresalen de la columna esta perforación una vez montada la viga es rellenada también con un gráute especial en esta imagen se ve el montaje de una viga de limón superior luego de ello se procede con el montaje de las vigas transversales que también son simplemente apoyadas entre las vigas limón y que sirven como un puntal entre ellos de elemento sobre los pilares también va una viga de hormigón y en este caso la unión o la conexión era húmeda entre columna y la viga para generar el marco sísmico resistente del estadio en ese sentido en esta imagen ya se aprecia el montaje de las gradas la complicación de este estadio que atenta contra el sueño de los prefabricados de hacer todo reviritivo es que debido al ángulo que se genera en los codos norte y sur del estadio todas las gradas son de largo distinto largo distinto una con respecto a la siguiente cinco centímetros había que hacer una planificación súper adecuada tanto en la fabricación de las gradas en el despacho y en el montaje para que este fuese continuo y no tener interferencia en esta imagen ya se ve varios sectores ya con montaje de gradas y se observan las vigas superiores también montadas esperando ejecutar la unión húmeda viga-columna esta es ya una imagen del estadio cuando su estructura terminada fue un gran desafío tanto por la cantidad de elementos a prefabricar por los plazos exigidos por el mandante por la dificultad que significa o la complejidad de tener muchos elementos distintos porque el estadio se ubica en el cerro play ancha del paraíso por lo tanto las condiciones topográficas alrededor del estadio dificultan también el montaje de las mismas el resultado fue por supuesto exitoso el estadio se construyó en los plazos establecidos y se dejó todo el mundo conforme por último tanto en hormigón prefabricado destaco las obras civiles especialmente las obras que hemos realizado para metro en primer lugar muestro la cubierta de la estación Los Domínicos en la línea 1 en que se fabricaron 29 vigas de hormigón pretensado de hasta 14 metros 24 toneladas otras 104 vigas de hormigón armado de menor longitud y peso y otras 150 losetas de hormigón armado en esta imagen se ve ya el montaje de las vigas de la cubierta de la estación siendo el vano central es la calle que se proyecta desde Apoquindo hasta la iglesia de Los Domínicos este otro caso es el nivel mezanina y cubierta de la estación del Sol de la línea 5 en que se fabricaron 58 vigas de hormigón pretensado de casi 15 metros y 18 toneladas para el nivel mezanina y para la cubierta 72 vigas de hormigón pretensado de 30 toneladas y otras 23 vigas de hormigón armado de 39 toneladas aquí se produce una curiosidad y destaco que al considerar hormigón pretensado se generan estructuras más esbelta y más livianas que es un tema no menor cuando uno tiene que montar estos elementos y los equipos de izaje son escasos en algún momento determinado en esta imagen se ven el montaje de las vigas de nivel mezanina sobre las cuales posteriormente iba una losa con placa colaborante por eso la separación entre las vigas en esta imagen se muestra el montaje de las vigas de la cubierta estas vigas van a tope por lo tanto con una separación entre vigas de un par de centímetros de locura de montaje posteriormente se materializa la construcción de la losa sobre las vigas también para metro muestro montaje de la cubierta de 102 losetas de unión pretensado para la cubierta de la estación Vespucio Norte en la línea 2 parámetro también pique de extracción y ventilación en esta imagen el pique cuarto centenario para el cual se montan vigas y otras 37 losetas que hacen de moldaje perdido sobre las cuales se hormigona una losa en esta imagen el pique Hernando Magallanes con 16 vigas de hormigón pretensado que llevan también una a tope de la otra con una holgura de montaje y sobre la cual se hormigonada una losa posterior y esto es más reciente el túnel falso de la nueva línea 6 del metro este túnel corresponde el túnel falso corresponde a la transición y salida desde el túnel hasta los talleres de la nueva línea 6 del metro en Cerrillos este es un proyecto que estamos recién montando estos días son 38 vigas de hormigón armado de 10 metros son cortitas y 24 toneladas como les dije el objetivo de esta presentación y del seminario es hacer difusión de las obras prefabricadas darle a conocer una gama de rubro de la construcción en las cuales ustedes pueden aplicar hormigón prefabricado y sobre todo darle a conocer a través de los ejemplos las ventajas que tiene el hormigón prefabricado respecto a la construcción tradicional en sitio u otras soluciones por su atención muchas gracias aplausos gracias a ver a ver Gracias por ver el video.